Gerardo Gómez Borbolla, ex de Alejandra Guzmán, muestra su apoyo a Frida Sofía. Gerardo Gómez Borbolla, ex de Alejandra Guzmán, mostró su apoyo a Frida Sofía luego de que ella denunciara a Enrique Guzmán por abuso. Gerardo Gómez Borbolla, ex pareja sentimental de la cantante Alejandra Guzmán, aseguró que cree en la denuncia que Frida Sofía realizó contra su abuelo materno, Enrique Guzmán. La declaración del productor fue emitida durante una entrevista concedida a la periodista Patti Chapoy, quien ayer fue atacada en redes sociales por respaldar al ex-vocalista de los Teen Tops. Cabe recordar que todo el escándalo se desató luego de que Frida Sofía confesara que Enrique Guzmán la tocó inapropiadamente desde que ella tenía cinco años. Luego de los dichos comenzó una guerra de declaraciones entre el abuelo y la nieta, mientras que en plataformas como Twitter se volvió tendencia el hashtag número Frida yo te creo. Gerardo Gómez Borbolla manifestó su apoyo hacia Frida Sofía durante su conversación con Patti Chapoy y el equipo de Ventaneando. Gerardo Gómez Borbolla aseguró que cree en las palabras de Frida Sofía. Incluso le ofreció su apoyo en caso de que ella quiera acercarse a él siempre cuidaba mucho a Frida, no solo al artista y a mi pareja, también a su hija, que yo le tengo un gran cariño. Me duele mucho lo que le está pasando, no tengo nada en contra ni de la familia Pinal ni de la familia Guzmán, yo siempre les di cariño y respeto. Y lo mismo recibí de ellos, dijo. Sí le creo a Frida. Sé que es una niña sincera. No tengo nada en contra del señor Enrique, pero dije que venía con toda la honestidad. Conviví con ella y sé lo que dice su corazón. Está hablando de cosas que no le competen al público, exponiéndolo, no le va a ayudar, refirió Gerardo Gómez Borbolla. Adicionalmente, el ex de Alejandra Guzmán le pidió a Frida Sofía que no se dé por vencida porque pese al difícil panorama siempre hay un camino para continuar con la vida. Yo le quiero decir a Frida que sí se puede. Que yo también estuve mal. Ella sabe que no fue fácil estar esos dos años. Psicológicamente también me afectó. Le quiero decir que sí se puede. Que no se desespere y tome una mala decisión, señaló Gerardo Gómez Borbolla. Gracias por ver el video.